Amigo Hermano Campañero, ¿cómo están? Yo soy Torreguino Vean qué pedazo de flow que me encargo, hermano Qué insanity, loco, insanity Mame, repito el flow El día de hoy les vengo a contar una historia Que no sé, a ver, ustedes la pueden ver triste Bueno, en realidad no sé cómo la puedan ver Pero yo la veo bastante bien Mmm, yeah Hermano, la veo con mis dos ojos principalmente Pues bueno, como pueden ver, hermano Acá tenemos el perfil de un brother Que por cierto les voy a estar dejando el ID Mira, ya hasta se cambió de... O sea, ya el man no se ve insano De seguro se va a ir a pedir PvP, pongo sala Tengo la sala activa Porque el man es muy tini Como pueden ver, tiene varios pasos Vemos sus estadísticas y vemos que tiene 51.81% de tiro en la cabeza Y yo, pues bueno, vamos a ver lo que sería mi perfil, hermano Y aquí lo tenemos 3.102 puntos El otro man, ojo, porque estaba todo heroico, mané O sea, eso a mí me dio bastante miedo Pero Torbellino, ¿qué es lo que nos quieres enseñar aparte de estos perfiles? No, primeramente vamos a ver lo que serían mis estadísticas Que son 51.76% de tiro en la cabeza Casi llego ya casi a el porcentaje que se mantenía Y dirás, Torbellino, ¿pero por qué me estás diciendo esto? ¿A mí qué me interesa? Pues bueno, no sé si les interese, pero le gané un PvP al pedazo de rata Y le gané un PvP al pedazo de rata Y Torbellino, ¿por qué dices pedazo de rata? Porque era más rata que los ratas, hermano Básicamente era una pedazo de cochina Si se fijan, aquí tenemos un PvP donde ellos ganaron En realidad estas dos ratas, esta y esta, la dejaban pisada Y yo creo que fueran las que hicieron más, por eso se reparten el daño Este man yo no sé de dónde basura sacó daño, hermano Porque ni siquiera nos llevó ni a mí ni a mi amigo Ni me mató casi, creo, pero lleva 8 kills y no sé qué O sea, yo creo que era el último en matar a todos Porque según yo, a mí nunca me maté en la mugre vida Pero bueno, si se fijan, yo hice prácticamente todo Mi amigo, pues no sé si estaba... O sea, primera partida del día era mía Y mi amigo no sé qué tenía, pero se estaba regalando Y lo mataba en un segundo Y yo tenía que hacer toda la partida yo solo Sinceramente, en este PvP dije Nada, hermano, ya no quiero volver a jugar salas Aquí jugué otra y aquel rata se puso como... Primero se creía insano, ¿no? Nos hizo emote en la sala, sabiendo que él no estaba haciendo nada Y dije, ¿sabes qué, man? Como que muy insano y vino, te pongo sala Y así quedó el pedazo de rata Les voy a contar básicamente qué fue lo que pasó en esa sala Básicamente la rata no lo pude grabar Pero tenía Skyler Ponía más paredes, hermano O sea, de verdad, yo no sé como por qué basuras Le permiten poner tanta pared a ese man Tenía literalmente la pared en la mano Y nunca se la quitaba Con trabajos me daba un tiro Y ya cuando me pegaba, pues era el chaleco Me quitaba como 150 en el chaleco Y era como de, hermano, cálmate un poquito, brother Que no pegas un tiro y torbellino ¿Por qué lo dejaste 7-5? Eres un manco, ¿no, hermano? Traía Skyler el pedazo de rata ¡SKYLER! Y todas las rondas fueron como de A ver, yo te pego en la cabeza Tú corres 30 días Te curas y pues nada O sea, la única manera de...